Hola, bienvenido al Centro de Idiomas Language Code. El día de hoy vamos a presentar el tema Possessive Adjectives. Los Possessive Adjectives se utilizan para poder hablar acerca de los objetos que poseemos o también de las relaciones que tenemos con alguna otra persona. Aquí podrás observar los Subject Pronouns y los Possessive Adjectives. Vamos a repasarlos. I significa yo. My significa me. You significa tú. Y your también significa tú, pero en este caso en Possessive. He significa él y he significa de él. She significa ella y her de ella. It es para un animal o un objeto. It significa de eso o de aquello. We significa nosotros y Or significa de nosotros. You en este caso significa de ustedes. They significa ellos o ellas. Y they're significa de ellos o de ellas. Observemos aquí unos ejemplos para que te pueda quedar un poco más claro. You are painting your house. Tú estás pintando tu casa. The dog is eating its food. El perro está comiendo su comida. ¿A quién le pertenece la comida? Al perro. They are cooking their special soup. Ellos están cocinando su sopa especial. ¿De quién es la sopa especial? De ellos. Por eso utilizamos they are. Siguiente caso. They are washing my car. Ellos están lavando mi auto. ¿A quién le pertenece el auto? A mí. She is brushing her hair. Ella se está cepillando su cabello. ¿Quién es el cabello? De ella. He is fixing his car. Él está arreglando su auto. ¿Quién es el auto? De él. Por eso utilizamos his. My friend and I are checking our phone. Mi amiga y yo estamos revisando nuestro teléfono. ¿A quién le pertenece cada uno de los teléfonos? Pues a ella y a mí. Por eso utilizamos our. You and your band are playing your new songs. Tú y tu banda están tocando sus nuevas canciones. ¿De quiénes son las canciones? De ellos. O de ustedes. Her hair is black. El cabello de ella es negro. His car is new. El auto de él es nuevo. Its feathers are blue and green. Las plumas de esta ave son azules y verdes. Their house is beautiful. La casa de ellos es bella. Your nationality is Mexican. Tu nacionalidad es mexicana. My favorite color is black. Mi color favorito es negro. Our shirts are gray. Nuestras playeras son color gris. Your country is Mexico. El país de ustedes es México. Bueno, esto sería tú. Recuerda que en Language Show puedes aprender los siguientes idiomas desde la comodidad de tu casa. Alemán, francés, inglés, chino, portugués y ruso. Hasta luego. Hasta luego.